Michael Jackson. El rey del pop, 1958-2009. Es hermoso, felino, febril. Michael Jackson, de 39 años, es como el niño que todos llevamos dentro. Un niño que desconoce los límites de la realidad. Este espectáculo es un capricho burdo, es narcisismo, es exageración. Es magia pura, es fantasía, es movimiento, es desplazamiento, es disimulo, es locura. Baila con elegancia al ritmo de la música, sus rodillas tienen el encanto de Elvis. Él se suma a las cosas poco comunes y extraordinarias que se presentan. El 26 de julio de 1997 asistí a un concierto de Michael Jackson en el Estadio Wembley y escribí esa reseña. Tuve material para un buen rato. Su mercado complejo del Mesías es evidente en cada poro de su piel. Mueve el templo de su cuerpo, y las campanas de su ego replican con la brisa de nuestro sobrecogimiento. Esta que arde, es una pantera en el paraíso ingrávido de Fred Astaire. Además, tiene una sonrisa de otra galaxia. Pretende que nosotros seamos los rayos de su luna. No me presiones, canta, pero le fascina. En algún momento del espectáculo, salió de un cohete, convencido de que era un astronauta hecho de oro. Miró al público desde lo alto y en silencio derramó amor. A veces por más de 90 segundos. Se apreciaban gángsters y prostitutas como parte de la escenografía. Se puso una máscara de lobo para cantar thriller, y realizó la puesta ceremonial del guante cuando llegó el turno de Billie Jean. Se subió a una grúa y quedó suspendido sobre nuestras cabezas para cantar air song, como acróbata y predicador. Fingió que lloraba entre las palabras, albi, y, der. Y resultó más conmovedor que si hubiera llorado de verdad. Un tanque de guerra atravesó una pared del escenario, y Michael lo detuvo. Una niña entregó una flor a un soldado y este depuso su arma. Burlense si quieren, pero Michael Jackson sigue siendo grande. Si el género musical le quedó chico, no es su culpa. Sin su presencia, los fuegos artificiales del cierre carecen de intensidad. Jackson no tiene reparos, conoce el camino hacia el éxtasis más embriagador, y por ello se le perdona todo. En el escenario, vive muchas vidas tranquilas y suaves. Eso es espectáculo. Jamás sería así de efímera su grandeza. Eso, es también espectáculo. Nunca antes había estado mejor, y jamás lo estaría. La juventud fue un sueño del que el incomparable Michael Jackson despertó herido y confundido. En alguna ocasión dijo... No, yo soy Peter Pan. Por supuesto que no, tú eres Michael Jackson. En mi corazón soy Peter Pan. Y eso no siempre es bueno en el mundo real. La singularidad que lo volvió, en sus mejores años, mejor y más grande que el resto, que le dio un lugar aparte como una superestrella sin igual y jamás sensata, le causó problemas años más tarde. Su muerte, acaecida el 25 de junio de 2009, impactó al mundo, pero le dio paz a su alma. El bailarín y cantante más grande de todos los tiempos, murió antes de que el desvanecimiento de la juventud se volviera más insoportable. Ahora, esa fecha quedará grabada para siempre en la leyenda de la cultura pop. Igual que con las muertes de James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley, John F. Kennedy, John Lennon y la princesa Diana. La caída de un ícono desplazó guerras, hambrunas y golpes de estado en las pantallas de televisión del mundo entero. El tráfico en internet, prácticamente inventado para ese tipo de sucesos, se atestó de lágrimas, y tributos, chismes y suposiciones. El portal TMZ.com anunció la noticia 6 minutos antes de que Jackson fuera declarado muerto oficialmente. Google y Twitter se desbordaron. Wikipedia no soportó el número de ediciones y reediciones repentinas. El mundo se estremeció, sacudido por el mismo sismo de una supernova. Muy pronto, en todas partes, se escucharía el delicioso romanticismo de Gacto Bider y de Aign No Sunshine. La alquimia de los primeros segundos de Don't Stop Till You Get In Oak. El incomparable boneo de chasquido de dedos de Billie Jean. El riff de Biretti es muy criminal. La sacudida de The Way You Made Me Feel. El falsete del grito largo, largo, largo de la coda de Men in the Mirror. La dulzura de su voz en Humanator. Incluso las últimas baladas repletas de exageración mesiánica, ahora parecían poseídas por el temple, por un grito de auxilio, por una invocación a lo mejor de nuestra naturaleza, por algo. Michael Jackson volvía a ser joven, inocente, y a estar en plenitud. Gran cantidad de gente impresionada se reunió en Hollywood, donde estaba viviendo. En donde el Apolo Teatre enseguida anunció una cartelera conmemorativa. En Gadi, Indiana, donde nació y creció Jackson. De Moscú a Pekín, de Londres a México, se encenderían velas y cantaban canciones para desahogar el dolor. Incluso en todo el mundo se impuso la negación, mientras las estaciones de noticias acertaban a esperar la confirmación absoluta antes de informar que los reportes sobre la muerte de Michael eran ciertos y no producto de injuriosos rumores. Poco a poco, después del silencio inicial producido por el impacto, empezaron a circular las reacciones de aquellos que lo conocieron. Steven Spielberg dijo, Así como no habrá otro Fred Astaire, otro Chuck Berry, otro Elvis Presley, tampoco habrá otro Michael Jackson. Quincy Jones opinó, estoy destrozado. La divinidad unió nuestras almas y nos permitió hacer lo que hicimos en la década de los 80. Esa música se escucha en todos los rincones del mundo, y es porque él lo tenía todo. La revista Time publicó en su primera edición especial desde el 11 de septiembre. El Congreso de Estados Unidos guardó un minuto de silencio. Don Asamer comentó, Voy a extrañar su luz, su estrella. Voy a extrañar cómo lograba que la gente, fuera grande a través de su grandeza. Pedid y dijo. Le dio vida a la música. Me hizo creer que existía la magia. La idea era que la magia volviera dos semanas después, el 13 de julio. Jackson, por supuesto, se preparaba para hacer lo que él y sus admiradores, esperaban fuera uno de los regresos más espectaculares de la farándula, con 50 conciertos en la O2 Arena de Londres, ante un total de casi un millón de espectadores. Simplemente el 5 de marzo, cuando anunció estas presentaciones, que serían las primeras completamente en vivo después de 12 años, reunió a 7000 seguidores y 350 periodistas. Es el final, insistió. Serán mis últimos conciertos en Londres. Y cuando digo que es el final, hablo en serio. Es la última salida al escenario. La cruel ironía es palpable. Los boletos se agotaban en segundos. Michael había empezado a prepararse, a ensayar, para estar a la altura del deber. Quería y necesitaba demostrar que el rey del pop está vivo y ansioso por recuperar su trono. Que todavía tenía las cualidades vocales y los movimientos futuristas. Que aún tenía lo que alguna vez Fred Astaire describió, al avistar el nuevo contendiente, como furia en sus pies. Como siempre, abundaron los rumores y las especulaciones. Aunque muchos medios se apresuraron a decir que ya lo veían venir, lo cierto es que nadie esperaba lo que sucedió el 25 de junio. Justo horas después del ensayo para los próximos conciertos, una llamada al servicio de Los Ángeles. Los paramédicos lo llevaron al hospital de prisa. Intentaron resucitarlo, pero no, su corazón ya no respondió. Murió a la edad de 50 años. No obstante, con la música y los vídeos de Michael Jackson presentes otra vez, el mundo recordó sus buenas épocas. Recordó que sus mejores discos existieron en un reino propio, sin ataduras ni estereotipos, sin las limitaciones voluntarias de mortales más tímidos, muy por encima del bullicio y las apariencias del día a día, de la diversión temporal. Que sus vídeos rompieron esquemas. Que su influencia moldeó gran parte de la cultura popular. Que regaló música de muchas vidas, a lo largo de tres generaciones, como niño, como rey del pop, e incluso como el cada vez más extraño enigma que se conoció como Waco Yaco. Que su voz olvidaba que, supuestamente, había límites. Que su joven cuerpo cambió las reglas. Que así era. Que ahora tiene una mejor oportunidad de seguir siendo, al quedarse congelado en el reflector de la nostalgia. La palabra leyenda se usa con mucha libertad, pero es la que mejor lo describe. Por lo general, se considera que tuvo tres fases principales. La estrella infantil, la superestrella adulta y la ultraestrella niño adulto. Vamos a conocer una de las carreras más espectaculares y provocativas de la historia. ¿Por qué sus admiradores eran tan leales y devotos, en la luz y en la oscuridad? ¿Por qué su carisma, talento y extravagancia encanta al mundo entero? ¿Cuáles de sus álbumes fueron famosos solo en su momento y cuáles son eternos? ¿Sus excentricidades aumentaron su prestigio o lo afectaron? ¿Era demasiado sensible, muy vulnerable a la constante atención y a la publicidad de las que no pudo alejarse? ¿Hasta qué punto los últimos años opacaron su brillo? ¿Neverland era una jaula de oro? ¿La mayor parte de su vida se sintió protegido en el escenario y al final le tuvo miedo? ¿Que se sentía ser Michael Jackson? Un día comentó, Agregó Agregó Piso los escenarios prácticamente desde que aprendió a caminar, y aún no inventaba el moonwalk. Nació el 29 de agosto de 1958, y a los 5 años su padre lo incorporó a las presentaciones con sus hermanos. Enseguida se notó que era un prodigio de la música y del baile, así que la suerte estaba echada. En 1969, los Jackson 5 eran los creadores de éxitos en Motown. A los 9 años, Michael tenía un contrato con el mejor sello discográfico del mundo, y a los 11, apareció en la portada de Rolling Stone. Con rutinas de baile impresionantes y algunos de los sencillos más exitosos en la vida del pop, los hermanos Jackson fueron la sensación a principios de los años 70. El ascenso de Michael a estrella solista era inevitable, pero sin duda nadie sabía hasta dónde llegaría. Después de que en 1979 el éxito de Off The Walling pusiera un estándar muy alto, las famosas producciones Thriller y Bad, dominaron la década de los 80. La primera, 1982, sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos con, según el recuento más reciente, la increíble cifra de 109 millones de copias en el mundo entero. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo considera culturalmente significativo. Michael dijo, Siempre estoy escribiendo popurrí de música. Quiero que el mundo encuentre un escape en lo fascinante que es la buena música, y llegar a las masas. Bad, 1987, es simplemente el tercer éxito comercial más importante de la historia. Ambos álbumes produjeron una buena cantidad de existosos sencillos clásicos en los que mezclan géneros como el funk, pop, soul y rock. Y cada uno de ellos es digno de elogio. Los sellos distintivos como el moonwalk, la chaqueta roja y el guante blanco se volvieron elementos familiares. Los vídeos de Jackson, que sobrepasaron los límites, atestaron al incipiente MTV. Conforme la televisión abriagaba a la música, y el medio ambiente y el mensaje desarrollaban una nueva sinergia, sus presentaciones en vivo, atiborradas de efectos visuales y una atmósfera carnal y no religiosa, provocaban histeria colectiva. En la década de los 90 llegaron las complicaciones. Su apariencia física cambió, igual que su color de piel, y se convirtió aún más en el centro de atención de los medios de comunicación. Es una figura misteriosa dada a la reclusión y la enfermedad que constantemente desafiaba a lo predecible. Es un personaje que cambia de personalidad con facilidad. Sus discos de Injurus 1991, History 1995 e Invincible 2001 todavía se vendieron mucho, aunque no en grandes cantidades que antes. Siguieron dos matrimonios, uno de ellos, tan insólito como las historias de J.G. Ballard, con Lisa Marie, la hija de Elvis Presley. Jackson tuvo tres hijos en circunstancias navía convencionales. A partir de este punto, todo lo que hacía provocaba más escándalos, y ni sus enormes obras de caridad lo disipaban. Sus últimos años estuvieron marcados por lesiones físicas, juicios y serios problemas económicos. No obstante, el repentino anuncio de su regreso a los escenarios, aclarando ante su infinidad de admiradores que era invencible, ofreció la esperanza de un final más feliz. Y entonces, surge la noticia, y las reacciones a las reacciones de la noticia. La tragedia es evidente, y la histeria de los medios de comunicación, que sin duda continuará por años, no siempre será agradable. Lo bello que tiene a su favor es que Michael Jackson, al que nadie se le compara y cuyas obras maestras levantaron vuelo, giraron y levitaron, ahora será para siempre una mariposa, un acertijo, un misterio, un algo lleno de magia.